Comienza el segundo periodo de postulación a gratuidad y beneficios estudiantiles del Estado para el 2024. Si no postulaste en el primer periodo, ingresa a FUAS.cl y regístrate creando un usuario, contraseña y completa tus antecedentes personales. Luego, haz clic en la sección de FUAS. Ingresa tu NEM a cada integrante de tu grupo familiar y también su promedio mensual de ingresos. Es muy importante que toda la información de tu grupo familiar que entregues a través del FUAS sea cercana a la realidad. Luego de haber ingresado todos los datos en el formulario, finaliza y envía tu postulación. Recibirás un comprobante en tu correo electrónico. Ahora espera noticias del proceso a través de las redes sociales de la Subsecretaría de Educación Superior y del sitio web beneficiosestudiantiles.cl Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.